Como DPM, pretendemos aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones cercanas del proyecto Minero Loma Larga para que se desarrollen proyectos de inversión, de coordinación y cooperación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales y organizaciones sociales de nuestras parroquias de Chumplín, San Gerardo y Victoria del Porteo. Estamos aquí, justamente en donde en los lugares más alejados se hace presente el gobierno. Nuestro presidente está preocupado por devolverles a todos ustedes la seguridad, el fin principal para que nuestros niños tengan esa garantía de poder crecer, de poder estar aquí en el campo, de poder ser el motor y el eje del desarrollo. Hoy agradecemos a la empresa Dundee, que igualmente está transformando para dar las facilidades para que la nueva generación, la nueva vida de todos, nos vayan reemplazando y vayan haciendo un emporio de desarrollo todos estos lugares. Hoy, qué alegría poder contar con nuevos equipos de computación y, por supuesto, dotados de un muy buen servicio de Internet que está al servicio de nuestra niñez, de nuestros jóvenes, de nuestras madres solteras, de nuestras representantes, también de las organizaciones y asociaciones que se encuentran presentes por acá. El compromiso de nuestro presidente, Daniel Doboa, es precisamente reactivar al país. Y la mejor manera de hacerlo, desde nuestra perspectiva del Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, es traerles el acceso a la tecnología acá, a ustedes. Los puntos digitales gratuitos, como bien se mostró en los videos, ofrecen esa capacidad, ofrecen esa oportunidad de cualquier persona sin importar su edad. Por supuesto, los menores nacemos y tenemos que crecer con ese chip, como se dice, de la tecnología. Pero los mayores también. Los mayores necesitamos también conocer y tener acceso a esas capacidades. Y con los puntos digitales gratuitos lo estamos logrando de a poco. Y agradecer mucho más por atender las necesidades de nuestra niñez, que necesita el apoyo total de ustedes, ya que siempre por querer no han sido bien atendidos. Y esto permitirá tener una educación de calidad y calidez. Creo que este servicio que hoy, con el que nos están apoyando y dotando en nuestras parroquias, es un beneficio que nos sirve a toda la ciudadanía. Años atrás se decía que los sistemas tecnológicos son para los niños, es para los estudiantes. Pero hoy hemos descubierto que no. Es una necesidad de todos los ciudadanos, sin importar la edad, sin importar el lugar donde nos encontremos.